¡Suscríbete al canal! Le subí la confirmación de que vamos a tener a Ryan Wilder Como la nueva Batwoman en la segunda temporada Que por cierto, quiero decir algo Después de subir ese video Bueno, de hecho un poquito antes de subir ese video Ya lo tenía preparado Confirmaron a la actriz Y será Vanessa Morgan Yo no la conocía, pero muchos de ustedes la conocían Por la serie de Riverdale Así que ella va a ser Ryan Wilder, la nueva Batwoman Lo confirman Pero bueno, hace unos días atrás Empezaron a salir los rumores De que iban a matar a Kate Kane en la serie Para darle, digamos, la bienvenida A este nuevo personaje de Ryan Wilder En Batwoman temporada 2, ¿no? Y ahora la productora ejecutiva de la serie Nos habla sobre este rumor Este rumor Que les repito, decía de que iban a matar a Kate Kane Para darle la bienvenida a la otra actriz Al otro personaje Y esto es lo que tiene para decir Hay que quedarse tranquilos, gente Porque al parecer no la van a matar a Kate Kane Y simplemente desaparecerá, ¿ok? Lo cual me parece lo correcto Me hubiese enojado bastante que maten a Kate Kane Porque ya es suficiente que nos sacan a Ruby Rose Que también maten a Kate Kane Y hubiese sido feo Pero bueno, esto es lo que dice la productora ejecutiva Como lesbiana Que ha estado trabajando como guionista durante 15 años Soy plenamente consciente del cliché Entierra a tus gays Y no tengo interés en participar en ello Por eso es importante para mí como showrunner Aclarar algunas desinformaciones sobre Kate Kane Y escoger a otra actriz para Batwoman Como vosotros, adoro a Kate Kane Ella es la razón por la que quise hacer la serie Nunca la borraremos De hecho, su desaparición Será uno de los misterios de la segunda temporada Esto me gusta bastante, gente Me gusta bastante esa idea Sigo con la cita No quiero destripar ninguna sorpresa Pero para todos nuestros devotos fans Por favor, no olvidéis que la justicia Al colectivo LGBTQ Está en el núcleo de Batwoman Y no tenemos ninguna intención en abandonar eso Bueno, la verdad que me gusta bastante Que faltando muchos meses para el estreno de la segunda temporada Porque sabemos que van a volver en 2021 Las series de la Rowers Me gusta que ya hayan desmentido este rumor Y que ya se confirme que Kate Kane no va a morir Y que va a ser una desaparición Y que también va a ser un misterio El cual tocarán en la segunda temporada No es que se van a olvidar de Kate Kane para siempre Sino que sí, van a seguir mencionándola Y van a investigar por qué desapareció Imagino yo ¿Ok? Así que bueno Les invito a ver el video que subí el otro día Hablando sobre esta nueva actriz Bueno, no hablé sobre la actriz Perdón, hablé en este video Pero bueno, hablando sobre este nuevo personaje Y cuál es la inspiración de ella Para convertirse en Batwoman Y todo eso ¿Ok? Tenemos una pequeña descripción Del nuevo personaje de Batwoman Que se llama Ya les dije Ryan Wilder ¿Ok? Muchas gracias por ver el video Un saludo a todos Y personalmente Estoy bastante contento Con que no maten a Kate Kane Ya es suficiente Que sigo enojado Con que se haya ido Ruby Rose Pero bueno Está perfecto que no la maten Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!